Miguel Ángel Mancera se sentía muy orgulloso del programa El Médico en tu Casa, sin embargo, la actual Secretaria de Salud ha encontrado toda una serie de irregularidades, falta de médicos especializados, opacidad en el uso de recursos aviadores y médicos que fingían atender a domicilio, por ello la atención a domicilio ahora se realiza bajo el modelo de salud en tu vida. Si el médico en tu casa lo que eran eran actividades, digamos actividades sin anclaje, por así decir, actividades que iban y visitaban pero no se le daba seguimiento, no era una brigada integrada por un equipo, muchas veces eran pasantes, esto no quiere decir que no participen pasantes en la brigada, podrían participar, pero debe haber un equipo profesional. Y en todo caso reforzado por pasantes, pasantes de distintas profesiones de la salud. Entonces eso se ha corregido.